Y muévete cosita con sabor a banda Perla Que es sana Y yo soy el pipi de pavo Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y yo soy el pipi de pavo Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba pero Si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Y aquí estoy mi negra Pa' que me arrulles Soy tu besito mija Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquise Muy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Y yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marquise Muy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Si me dicen la guayaba pero Si me dicen la guayaba Porque me siguen las mujeres Yo soy el hombre que las quiere Y los mangos están bien buenos Pero hay que jugo y chiquita Chalalao Y yo soy el pipi de pavo Y aunque no tengo mucho pegue Yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Y yo soy el pipi de pavo Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir Que a mí me siguen las mujeres Si me dicen la guayaba pero Si me dicen la guayaba Y a mí me dicen la guayaba Si me dicen la guayaba Si me dicen la guayaba Y a todititas las muchachas Si me dicen la guayaba Yo las quiero con ternura Amor Música 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 Música